100.3 pone el escenario, tú pones el talento, bienvenidos a tu escenario, Radio y Televisión Querétaro presenta en vivo, tu escenario. Muchas gracias amigos de Radio y Televisión Querétaro, bienvenidos, ya estamos en tu escenario, gracias por continuar con la programación de Radio y Televisión Querétaro, como siempre también muchas, muchas gracias a toda la gente que está en sintonía con nosotros a través de la radio, 100.3 MHz desde Paster 6 Norte, 1200 de amplitud modulada desde Piedras Anchas número 100 allá en Jalpan de Serra, de igual forma a la gente que nos sigue a través del Canal 6 de Cablecom, gracias Canal 9 de Cablemisión, muchas, muchas gracias a través de Internet de Querétaro para el Mundo, www.radioytelevisiónquerétaro.mx, muchas gracias a todo el público que está fuera de México en sintonía con nosotros, muchas gracias al staff, gracias también en las cámaras, en esta principal, allá arriba, en su nicho, el buen Adrián Monroy, gracias Adrián, de este lado el Segundo Espada, hoy de Segundo Espada, agradecemos también a Luis Arturo, gracias Luis Arturo, el Oso Ortega, Lalo Oso Ortega, está controlando el audio bajo el apoyo también de Caria, gracias Caria, allá adentro, ¿quién está? Lu también, Manuel le mandamos un saludo, Sandy también, Sandy, ¿quién? Mara también, Marita, a CENET le mandamos un saludo, a Lalo Estopas, muchas gracias. Allá adentro, Nalí Mendes y Rubio, Janet Colín está en la asistencia general, en el switcher está Luis Lozada, Pedro Vázquez en el máster, Paco Sosa al micrófono y en la voz, muchas, muchas gracias. Hoy, como lo habíamos comentado, nos da mucho gusto recibir a este grupo queretano, que hace un par de semanas estuvieron con nosotros en La Voz del Campo, programa que transmitimos a través de la radio todos los domingos de las seis a las diez de la mañana, que por cierto invitamos para que nos escuchen, estuvieron con nosotros y ya habíamos pactado que vinieran a presentarse a tu escenario. De verdad, levantaron mucho polvo, como decimos comúnmente en La Voz del Campo, por ese talento, por esa dedicación, por esa disciplina, por ese estudio y por ese constante en la música. La constancia, como lo hemos dicho, va haciendo que las cosas nos gusten, nos apasionen más y en el caso de la música y en el caso de Esquerzo, que se oiga de primer nivel. Damos la bienvenida a Esquerzo, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en tu escenario. Bienvenidos, comenzamos. Viene la muerte luciendo con mil distintos colores. El mar es una arenita y el sol es otra chiquita. Si estoy durmiendo en tus brazos, la muerte ¿quién me la quita? O le temo a la muerte, más le temo a la vida ¿cómo cuesta morirse cuando el alma me ha? O le temo a la muerte, más le temo a la muerte, más le temo a la muerte, más le temo a la muerte. No me asustan las calacas ni las parcas asesinas. A mí me han visto tomando con la muerte, más le temo a la muerte. No me asustan las calacas, más le temo a la muerte, más le temo a la muerte, más le temo a la vida. No me asustan las calacas, más le temo a la muerte. No me asustan las calacas, más le temo a la muerte, más le temo a la muerte, más le temo a la muerte. Viene la muerte cantando. Oh, oh. Se llama Barlovento, que es de una región en donde hay muchas percusiones, se utiliza mucho lo que son los tambores. La primera canción y la presento porque yo creo que saben de dónde es, es mexicana, es un corrido que se llama La Nopalera. Y vamos entonces ahora con Barlovento. Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Barrovento, barrovento, tierra ardiente y del tambor, tierra de la folía y negra fina, que llena de fiesta su cintura aprieta, al son de la curveta y el taquitaqui de la mina, al son de la curveta y el taquitaqui de la mina. Sabroso que mueve el cuerpo la barlobeteña cuando camina, sabroso que mueve el taquitaqui, taquitaqui sobre la mina, que vengan los conoqueros para el baile de San Juan, que vengan los conoqueros para el baile de San Juan, que la mina está templada para sonar su tiquitaquiquita, tiquitaquita, 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 tiquitaquita. Barrovento, barrovento, tierra ardiente y del tambor, tierra de la folía y negra fina, que llena de fiesta su cintura aprieta, al son de la curveta y el taquitaqui de la mina. Sabroso que mueve el cuerpo la barlobeteña cuando camina, sabroso que mueve el taquitaqui, taquitaqui sobre la mina, que vengan los conoqueros para el baile de San Juan, que vengan los conoqueros para el baile de San Juan, que la mina está templada para sonar su tiquitaquita, 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 tiquitaquita. Pá, 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 pá Esquerzo Esquerzo 4 Con nosotros como originalmente Conocemos a este Cuarteto que hoy nos acompañan Aquí en tu escenario Antes de continuar me gustaría que se presentaran Ya iremos platicando de varias cosas Instrumentación, todo este trabajo de estar ensayando para poder llegar a escuchar lo que estamos escuchando y lo que nos falta todavía, pero sí se pueden presentar, ¿hace cuánto Esquerzo 4 está tocando? ¿Qué está haciendo Esquerzo 4? Que nos comentaran un poco. Bueno, así como estamos en esta agrupación, ya tenemos como 11 años más o menos, somos familia, así que desde niños nos juntábamos a cantar, a tocar, entonces no nos fue tan complicado tener la disciplina de hacer esto. Bueno, conocemos al maestro Alfredo Montané, que es el que nos enseña a tratar de este modo las canciones, nos enseña lo que son los grupos vocales, porque nosotros somos un grupo vocal instrumental, nos acompañamos de pocos instrumentos como ustedes ven y generalmente acústicos, no nos gusta mucho lo eléctrico, no nos gusta depender de nada, con lo acústico donde sea nos ponemos a cantar. Con o sin luz, si hay problema de apagón no pasa nada, aquí suena la música, ¿verdad? Exactamente. Y aparte lo aderezamos pues con las voces, que bueno, son cuatro voces diferentes, las soprano, contralto, tenor y bajo. Y bueno, se hacen los arreglos y el resultado es lo que ustedes han escuchado en estas dos canciones que les hemos presentado. ¿Y quiénes son nombres, por favor? Yo soy Pesel Flores. Pesel, muchas gracias. Yo soy Ana García. Anita, gracias. Jorge Morán. Jorge, gracias. José García. Y José, ellos son Esquerzo Cuatro y están con nosotros hoy aquí en tu escenario. Adelante, por favor. La siguiente canción que les vamos a presentar es una canción del Caribe, de un compositor que se llama Rafael Hernández y esta canción se llama Capullito de Alelí. Lindo Capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor, y calmarás mi sufrir, porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, Capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí, otro Capullo de Alelí, que yo le brinde más pasión y que le dé mi corazón, Padapá, porque tú eres la mujer, para quien he dado mi querer, y te juré lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Padapá, por eso yo te canto a ti, mi Capullito de Alelí, o dame tu aroma seductor, y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, Capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí, otro Capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer, a quien he dado mi querer, y te juré lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Padapá, por eso yo te canto a ti, mi Capullito de Alelí, dame tu aroma seductor, y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, Capullito de Alelí. ¡Papá, papá! Gracias. Vamos ahora a hacer una canción de un compositor mexicano, que siempre nos gusta hacer el homenaje en cada una de nuestras presentaciones, y este es Chava Flores, que fue un gran cronista de la Ciudad de México. Y esta simpática canción que les vamos a ofrecer se llama El Gato Viudo. En esta canción vamos a ocupar unos instrumentos, no sé si llamarles musicales, porque lo único que hacen es cambiar el timbre de la voz. Le voy a pedir a la maestra Pésel si nos puede hacer una muestra. Lo que hacemos es cantar, acércase el casú, que se llama este aparatito, y lo que haces es cambiar el timbre de tu voz. Bueno, de Chava Flores vamos a ofrecerles El Gato Viudo. Cuando la luna se pone re grandota como una pelotota y alumbra el callejón, se oye el maullido de un triste gato viudo, y su lomo peludo se eriza con horror. Pero no falta quien mande un zapatazo, que salga hecho balazo a quitarle el ochillón. Y en el alero del místico tejado, el gato se ha quejado cantando esta canción. Para curar mi mal de amores, dijeron los doy tores, que no había salvación. Ahora me dicen gato viudo, porque una gata pudo quitarme los chiquiones. Antes sacaba del mandado, me daba pa' mi helado, mi cine y mi furpón. Ahora con lo que me ha pasado, me tienen más enfriado, mi hielo deja y volví. Con esta triste y maullida serenata, la noche es una lata, no duerme el más gallón. Salió una vieja con puentes, crema y bata, y le pidió a la gata tuviera compasión. Pero la endina se hace la remolona, pues dice la patrona, que ya no déjalo. Y el pobre gato que está pagando el pato, hallaba otro zapato y hallaba otra canción. Para curar mi mal de amores, dijeron los doy tores, que no había salvación. Ahora me dicen gato viudo, porque una gata pudo quitarme los chiquiones. Antes sacaba del mandado, me daba pa' mi helado, mi cine y mi furpón. Ahora con lo que me ha pasado, me tienen más enfriado, que un hielo deja y volví. ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! Gracias. Esquerzo 4 con nosotros. Nos llamó mucho la atención cuando estuvieron con nosotros en La Voz del Campo, y sobre todo en este tema lo escucharon, estos sonidos tan característicos. Y ya lo decíamos, flauta de émbolo me habías comentado. Sí, flauta de émbolo. La puedes hacer sonar para la gente que nos esté escuchando, para la gente de la radio, la gente de tele ya lo ve, pero la gente de la radio que identifica. Además se usa mucho en caricaturas, me comentabas, ¿verdad? Sí, 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 efectos de… Efectos para las caricaturas, parte de los instrumentos que hoy estamos escuchando. Y el otro, aquí lo tenemos. El casú. Casú se llama, ¿verdad? Pues ya los escucharon, parte de lo que hoy nos trae Esquerzo para conocer un poquito más. Y para identificar sobre todo, porque a lo mejor lo oímos siempre, pero no sabemos cómo se llamaban o no sabíamos qué era realmente. Y pues los que están en la radio se van a quedar sin saber cómo son. Los que ya los identifican, bueno, pero habrá oportunidad mejor de que regrese Esquerzo y que vengan ustedes para que los conozcan aquí. ¿Podemos ir con algo más de música? Antes de ir a la pausa. Claro que sí. El teléfono, ¿me están pidiendo el teléfono de Esquerzo? ¿Qué teléfono tiene Esquerzo para contrataciones? El teléfono es 213-7910. 213-7910, ¿está facilito? Sí, está muy fácil. Sí, perfecto. Vamos entonces con más música. Los teléfonos de cabina, 238-5255, 238-5111. Y la da sin costo, 01800-716-2330. Señores, tenemos lugares, si quieren pasar, por favor, acomodarse. Con todo gusto tenemos sillas para que estén cómodamente sentados. Antes de ir con la música, pásenle, por favor, para que se acomoden. Mucha gente nos visita. ¿De dónde viene gente de fuera? ¿De dónde nos visitan? Nuevo León, ¿de dónde? León, Guanajuato, un saludo. San Diego, California, también San Diego, California. A través de internet nos puede sintonizar en cualquier parte del mundo. Bienvenidos a toda la gente que está de visita en esta ciudad. Grupo Queretano, que están con nosotros aquí en tu escenario Esquerzo 4. Adelante. Muchas gracias. Bueno, la siguiente canción es del folclor argentino, en un ritmo que se llama Rasguido Doble, y esta canción se llama El Cosechero. El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalo tal, lleva la balsa en su loco baile. Rumpo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con panos cortidas dejaré en el anjodo en mi corazón. La tierra de Chacu, quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco sapucay, y será en el surgo mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, planta blanda mojada de luna y sudor, y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. De Corrientes vengo yo, para Barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamán, Rumpo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con panos cortidas dejaré en el anjodo en mi corazón. La tierra de Chacu, quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco sapucay, y será en el surgo mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, planta blanda mojada de luna y sudor, y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, planta blanda mojada de luna y sudor, y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo, quiero yo, el viejo río que va. ¡Pum! Gracias. 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 ¿Otra canción? Seguimos. Vamos ahora, dentro de nuestro trabajo está el folclor mexicano y latinoamericano, como lo han venido escuchando, pero también hacemos música para niños, y vamos a ofrecerles este repertorio infantil, una canción que aunque no hay niños, vamos a hacer como que ustedes, el público que está presente, son niños, y vamos a necesitar de su participación. Cuando ustedes escuchen este ritmo, nos van a responder con las palmas así, fíjense bien, es muy sencillo. Y al final es con trampa, al final no hay que aplaudir, ¿eh? Muy bien. Esta canción es de un negrito que estaba comiendo arroz, no se esperó a que le pusieran sus cubiertos, metió sus manitas y se quemó. Entonces vamos a ofrecerles también del Caribe, esta canción que se llama El negrito comiendo arroz. Y bien atentos para los aplausos, ¿eh? Listos. Estaba el negrito aquel, estaba comiendo arroz, El arroz estaba caliente y el negrito se quemó. La culpa la tuvo usted de lo que le sucedió, porque no le dio que escuchar a cuchillo ni tenedor. Ay, ay, negrito comiendo arroz, Ay, 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 negrito comiendo arroz, Ay, ay, negrito que se quemó. Estaba el negrito aquel, estaba comiendo arroz, El arroz estaba caliente y el negrito se quemó. La culpa la tuvo usted de lo que le sucedió, Que no le dio que escuchar a cuchillo ni tenedor. Ay, ay, negrito comiendo arroz, Ay, ay, negrito que se quemó. Ay, ay, negrito comiendo arroz, Ay, ay, negrito que se quemó. Negrito, negrito, negrito comiendo arroz, Negrito, negrito, negrito que se quemó. Negrito, negrito, negrito comiendo arroz, Negrito, negrito, negrito que se quemó. Pa, 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 pa. Bien, señorita. Esquérselo. Esquérselo, dejálo caramente. Déjeme, voy a salir tantito de palosito, por favor. Vamos rápidamente a la pausa y regresamos. Esquérselo, están con nosotros. Algo muy interesante que comentaba Anita hace un momento Es estos talleres y estas pláticas que van a tener. Las retomamos regresando, Platicamos un poquito para que nos amplíes la información Y recordarnos qué fechas, horarios, lugares y todo esto. Claro que sí. Vamos rápidamente al aplauso. No, ese ya pasó. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en este escenario. Proyecta tu talento en vivo. 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 richo an Pripacur.